Nosotros le llamamos los caras. Tres caras. El maguey tiene tres entradas o tres caras. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de las entradas? Es que agarra uno y separa uno así. Y entre medio de las pencas se ve derechito al corazón. El corazón es el meyolote. Que en lengua náhuatl es metl, yolot. Yolot corazón y metl de maguey. Entonces se le ven aquí derechito las entradas. ¿Cómo se ven? Porque por ejemplo aquí tienen un obstáculo que es una penca ahí. Y no, hay que buscar donde se ve derechito al centro, al corazón. Y ahorita... ¿Cómo eres campesino sin sombrero? Yo porque no soy campesino. ¿Dónde lo vamos a dar a buscar? Para el inicio. Bueno, por eso. Bueno, para que... Ahorita ya le expliqué a ti. Ahorita ya que vea donde, más o menos, donde está la cara.